Los relatos de fantasmas de Charles Dickens nos introducen en diferentes visiones del mundo de los fantasmas contadas desde perspectivas y estilos diferentes. Algunos tienen un tono de dramatismo e intensidad, rozando en ocasiones el melodrama. Otros se podrían catalogar dentro de lo que hoy se denomina como literatura gótica. Incluso los hay que están narrados con una buena dosis de ironía y humor. Hoy leemos La visita del señor testador. Y ya vamos a dar comienzo. Espero que sea de tu agrado. La visita del señor testador Un cuento de fantasmas de Charles Dickens El señor testador alquiló una serie de habitaciones en Lion's Inn. Pero tenía un mobiliario muy escaso para su dormitorio y ninguno para su sala de estar. Había vivido en esas condiciones varios meses infernales y las habitaciones le resultaban muy desnudas y frías. Un día, pasada la medianoche, cuando estaba sentado escribiendo y le quedaba todavía mucho por escribir antes de acostarse, Se dio cuenta de que no tenía carbón. Lo había abajo, pero nunca había ido al sótano. La llave del sótano estaba en la repisa de su chimenea y si bajaba y abría el sótano que le correspondía, podía suponerse que el carbón que en él hubiera sería suyo. En cuanto a su lavandera, vivía entre las vagonetas de carbón y los barqueros del Támesis, pues en aquella época había barqueros en el Támesis, en un desconocido agujero junto al río, en los callejones y senderos del otro lado del Strans. Por lo que se refiere a cualquier otra persona con que la que hubiera podido encontrarse o le pudiera poner objeciones, Lions Inc. estaba llena de personas dormidas, borrachas, sensibleras, extravagantes, que apostaban, que meditaban sobre la manera de renovar o reducir una factura, todas ellas dormidas. Despiertas pero preocupadas por sus propios asuntos. El señor testador cogió con una mano el cubo de carbón, la vela y la llave con la otra, y descendió a las tristes cavernas subterráneas de Lions Inc., desde donde los últimos vehículos de las calles resultaban estruendosos y todas las tuberías de la vecinda parecían tener el amén de Macbeth pegado a la garganta y estar tratando de escupirlo. Tras andar a tiendas de aquí a allá, entre las puertas bajas sin propósito alguno, el señor testador llegó por fin a una puerta de candado oxidado en la que ajustaba su llave. Tras abrir la puerta con grandes problemas y mirar al interior, descubrió que no había carbón, sino un confuso montón de muebles. Alarmado por aquella intrusión en las propiedades de otra persona, cerró de nuevo la puerta, encontró su sotanillo, llenó el cubo y volvió a subir las escaleras. Pero los muebles que había visto pasaban corriendo incesantemente por la mente del señor testador, como si se movieran sobre cojinetes, cuando a las cinco de la mañana helado de frío se dispuso a acostarse. Sobre todo deseaba una mesa para escribir, y el mueble que estaba al fondo del montón era precisamente un escritorio. Cuando por la mañana apareció su lavandera, salida de su madriguera para hacer el té, artificiosamente llevó la conversación al tema de los sotanillos y los muebles. Pero resultó evidente que las dos ideas no se conectaron en la mente de la criada. Cuando ésta le dejó solo, sentado ante el desayuno y pensando en los muebles, se acordó que el cerrojo estaba oxidado y dedujo de ello que los muebles debían estar almacenados en los sótanos desde así ya mucho tiempo. Que quizás su propietario los había olvidado, o incluso había muerto. Tras pensar en ello varios días, durante los cuales no pudo obtener en Lions y noticia alguna sobre los muebles, se desesperó y decidió tomar prestada la mesa. Lo hizo aquella misma noche, y no tenía la mesa cuando decidió tomar prestado también un sillón. Y todavía no lo tenía cuando pensó coger una librería y luego un diván y luego una alfombra grande y otra pequeña. Para entonces se había dado cuenta de que se había aprovechado tanto de los muebles que no podrían empeorar las cosas si los tomaba prestados todos. Y en consecuencia así lo hizo, y dejó cerrado el sotanillo. Siempre lo había cerrado, tras cada visita. Había subido cada uno de los muebles en la oscuridad de la noche, y en el mejor de los casos, se había sentido tan perverso como un ladrón de cadáveres. Todos los muebles estaban sucios y costrosos cuando los llevó a sus habitaciones, y tuvo que pulirlos como si fuera un asesino culpable, mientras Londres dormía. El señor testador vivió en sus habitaciones amuebladas dos o tres años o más, y gradualmente se fue acostumbrando a la idea de que los muebles eran suyos. ¿Era esa una sensación que le resultaba conveniente hasta que de pronto, una noche a una hora tardía, escuchó unos pasos en las escaleras y una mano que rozaba la puerta buscando el llamador? Y luego una llamada profunda y solemne que actuó como un resorte en el sillón del señor testador, lanzándolo fuera de él, pues con una gran prontitud atendió a la llamada. El señor testador se acercó a la puerta con una vela en la mano y encontró allí a un hombre muy pálido y alto. Estaba un poco encorvado. Sus hombros eran muy altos, el pecho muy estrecho y la nariz muy roja. Un tipo verdaderamente cursi. Se envolvía en un raído y largo abrigo negro que por delante se cerraba con más agujas que botones y oprimía bajo el brazo un paraguas sin mango, como si estuviera tocando una gaita. —Le ruego que me perdone, pero... —¿Puede usted informarme? Empezó a decir, pero se detuvo. Sus ojos se posaron en algún objeto de la habitación. —¿Si puedo informarle de qué? Preguntó el señor testador observando alarmado aquella detención. —Le ruego que me perdone, prosiguió el desconocido, pero no era esta la pregunta que iba a hacerle. ¿No estoy viendo un pequeño mueble que me pertenece? El señor testador había empezado a decir, tartamudeando que no sabía cuando el visitante se deslizó a su lado introduciéndose en la habitación. Una vez dentro, con unas maneras de duende que dejaron congelado hasta el tuétano el señor testador, examinó primero el escritorio y dijo, —¡Mío! Luego al sillón del que dijo, —¡Mío! Luego la librería y dijo, —¡Mía! Luego dio a la vuelta a una esquina de la alfombra y dijo, —¡Mía! En resumen, inspeccionó sucesivamente todos los muebles sacados del sotanillo afirmando que eran suyos. Hacia el final de la investigación, el señor testador se dio cuenta de que estaba empapado de licor y que el licor era ginebra. Pero la ginebra no le volvía inestable, ni en su manera de hablar ni en su porte, sino que le añadía en ambos aspectos cierta rigidez. El señor testador se encontraba en un estado terrible, pues, según redactó la historia, por primera vez se dio cuenta plenamente de las consecuencias posibles de lo que había hecho intrépida y descuidadamente. Después de que estuvieran un rato en pie, mirándose el uno al otro, con voz temblorosa empezó a decir, Señor, me doy cuenta de que le debo la explicación compensación y restitución más completa. Los muebles serán suyos. Permítame rogarle que sin malos bodos y sin siquiera una irritación, por su parte podríamos tener un poco de algo para beber. Le interrumpió el desconocido. Estoy de acuerdo. El señor testador había pensado decir un poco de conversación tranquila, pero con gran alivio aceptó la enmienda. Sacó una garrafa de ginebra. Estaba preocupado por conseguir agua caliente y azúcar cuando se dio cuenta de que el visitante se había bebido ya la mitad de la ginebra. Con el agua caliente y azúcar, la visita se bebió el resto de la ginebra antes de llevar una hora en la habitación según las campanas de la iglesia de Santa María del Strands y durante el proceso susurraba frecuentemente para sí mismo ¡Mío! ¡Mía! ¡Mío! Cuando se acabó la ginebra y el señor testador preguntó lo que iba a suceder, el visitante se levantó y dijo con creciente rigidez ¡Señor! ¿A qué hora de la mañana resultará conveniente? A las diez se arriesgó a sugerir el señor testador. A las diez entonces, señor, en ese momento estaré aquí. Afirmó y luego se quedó un rato contemplando ociosamente al señor testador para añadir ¡Que Dios le bendiga! ¿Y cómo está su esposa? El señor testador, que no se había casado nunca, respondió con gran sentimiento. Con gran ansiedad a la pobre, pero bien en otros aspectos. Entonces el visitante se dio la vuelta y se marchó, cayéndose dos veces por las escaleras. Desde ese momento no volvió a saber de él. No supo si se había tratado de un fantasma o de una ilusión espectral de la conciencia o de un borracho que no tenía ninguna relación con el cuarto o del dueño verdadero de los muebles, borracho, con una recuperación transitoria de la memoria. No supo si había llegado a salvo a su casa o no tenía casa alguna a la que ir. No supo si por el camino lo mató el licor o si vivió en el licor para siempre. No volvió a saber nada de él. Esta fue la historia, traspasada con los muebles y considerada auténtica, por el que los recibió en una serie de habitaciones de la parte superior de la triste Lions Inn. Fin.